Este lunes 17 de mayo a partir de las 8 de la mañana se realizará una manifestación pacífica que saldrá desde San Antonio de la Amistad hasta el territorio indígena de Chinakichá en Pérez Celedón. La convocatoria se está haciendo por medio de las redes sociales con el fin de pedirle a la población que se sumen por la defensa de los derechos de las personas habitantes del territorio de Chinakichá para hacer conciencia sobre la dignidad y los derechos del gobierno a respetar los derechos que son de todos los costarricenses. ¿Está usted de acuerdo con el Plan de Recuperación de Tierras Indígenas? Esta es una de las interrogantes que plantean en el comunicado. La intención es manifestarse porque se hagan valer los títulos de propiedad, derecho a la indemnización, así como también al sustento de las familias con la sana convivencia. Asimismo, hay un grupo de personas que se manifestarán frente a la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas también ese mismo lunes a partir de las 10 de la mañana con el fin de dar a conocer su malestar sobre este tema.